El cojo y el puro Ahora Rini Bora Gine Luceta Yo tengo una mala paña Que he vivido de la pena Yo tengo una mala paña Que he vivido de la pena Que yo me acuerde en mi cara Yo padeco en otra jena Ay, yo la la, yo padeco en otra jena Eso sí es bueno, carina Con la media puesta Ojo Me bella con un por nuevo 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 Me bella muchachonita Acabada de subir Ay, yo la la y acabada de subir Rubero Marino Peralta Ella José Géderén Fue, 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 F Ay, Jamie Veniente, Carlos Infante Ay, Jamie, me garantizo Que cualquier momento A la casa que yo entro Y no le doy, no le quito Porque yo desde chiquito Buena educación, ¿no ves? Demasiado, ¿sabes? Más allá, prebaco, abuso Y apreciado de todo el mundo Yo fui hombre que me crié Ay, Jamie, yo fui hombre que me crié Ay, Jamie, me garantizo Julio Le tengo un dato Que se llama, Kiko Ay, Gordon Con unión Música Música Eso me dijo Karina Y yo digo que es verdad Eso me dijo Karina Y yo digo que es verdad Que no hay cosa más verdad Que un amor de madrugada Que un amor de madrugada Eso sí es bueno Ay como no Ay si señor 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 Ay como no Ay como no Pero como no Guayete Eso dice así Ojo 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 Fue yuyuyi Fue yuyuyi Fue yuyuyi Fue yuyuyi Fue yuyuyi Tú no me quieres a mí Y yo me muero por ti Mi corazón te entregué No queda nada de mí Y te necesito a ti Quiero sentirte con mí Quiero sentirte con mí Dame qué te pasa a ti 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 Qué dolor Qué dolor Qué dolor Y desalleva ¡Gol! ¡Para oscuro! ¡Munción! ¡Para los amigos! ¡Gol! ¡Para los amigos!